Yo soy Jorge Sánchez, Jorge de los océanos como más me conocen. Soy ambientalista, miembro de una fundación, operador de buceo y gran parte de mi vida ha pasado en el mar. Allí hemos encontrado muchos residuos sumergidos y eso causó impresión. Y fue cuando nosotros empezamos entonces a sacarlos y hace como cuatro años y digamos que formamos una ola ambiental que me ha traído a estas historias. Finalmente ese soy yo. Hoy en día un personaje que se dedica simplemente a buscar un mejor ambiente para todos. Igualmente sería preocupado por el tema de de la contaminación ambiental. Pero llega un momento que uno dice no, uno puede descomponer la palabra preocupado y encargarse de la parte más positiva. Ocupado. Dejé de preocuparme para ocuparme. Y allí fue cuando creció esta ola. Quiero comentarles algo desde mi punto de vista. Un tema muy personal. Es muy satisfactorio ser ambientalista. Y es bueno para todos. Para mí, para mi conciencia, para mi vecina, mi señora, mi hijo, el vecindario, para todos, para la humanidad. No hay ola pequeña. Todas cuentan. En este momento se está organizando lo que se llama el Día Mundial de la Limpieza. Ojo. Día Mundial de la Limpieza. ¿De qué? Del planeta. 134 países unidos en un solo objetivo. Se estima que participe un 5% de la población. Igualmente es mucha gente. Bastante gente. Y esperamos que sean más. Y con cada día más. Lo que quiero decir es esto. La humanidad tiene los conocimientos y la tecnología para de pronto no revertir los daños. Pero sí para mitigar los daños. Pero no dejemos que la humanidad se encargue de eso. No. Nosotros somos humanidad. Entonces, pensando esto, conocí un personaje que me tiene fascinado. De hecho, hace muchos años lo conocía. Pero me ha fascinado ahora mucho más cuando su arte está muy relacionado con la buena utilización de residuos. Y ahí viene Toña. A mí me ha conmovido mucho el reciclaje. ¿A partir de qué? De que viví en Europa y vi y pude experimentar lo importante que es el medio ambiente y el tema del reciclaje en Europa. Me he venido de nuevo acá a la isla y he estado trabajando todo el tiempo con material recuperado o reciclado. ¿Qué quiero yo decir a partir de todo lo que hace Jorge? Es que todo le podemos dar una segunda oportunidad, que podemos volvernos inquietos por crear, por reutilizar, por cuidar ese medio ambiente. Porque ¿qué vamos a dejar si no cuidamos nosotros ahora? ¿Qué vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, si no protegemos, si no reciclamos, si no cuidamos, si no amamos este pedacito de tierra tan lindo que es San Andrés, que es tan chiquito? Entonces ¿quién lo va a hacer? Yo voy a los colegios, yo voy a los barrios los sábados en semana. A mí me apoya una empresa y me apoya totalmente porque me dice ves a los colegios y ellos me dan los materiales para yo ir a trabajar. Entonces ya estamos en pro de seguir, de seguir cada día más, 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 reciclando y enseñando y mostrando a la comunidad de que todo se puede reciclar. Mira qué simpático figura, no solamente es bonita, sino es muy útil. ¿Qué utilidad tiene? Primero que tú puedes llevar aquí adentro el líquido que tú quieras, bien sea agua o aguas aromáticas o el jugo o lo que sea. Valor ambiental, veas la botella, ya sabes, vas a evitar una cantidad de botellas. Si tú tomas dos botellas día, como mínimo, caramba, multiplica por 300, son 600 botellas que estás evitando. Y si cinco amigos lo hacen, pues son tres mil botellas al año. He desperdiciado mucho tiempo porque he estado muy cerca de la basura y a veces a mí también se me ocurren cosas y no sé qué pasa. De pronto uno no cree en sus habilidades, pero uno no puede saber cuáles son sus habilidades si no pruebas. Pero te admiro. Claro Jorge, la cosa es tener como un poquito de creatividad y de inquietud de que si tengo una botella puedo transformarla. Si encuentro un tronco veo una forma exclusiva y puedo hacer X o Y cosas. O si tengo un montón de tapas puedo crear un mural, un tapete, un cuenco o algo, etc. ¿No? A mí me inquieta mucho eso y yo cada vez que voy a la moto con alguien me dice Toña, aquí están mirando qué ves por ahí para reciclar. Y yo sí. Y de hecho mi patio está y estoy teniendo problemas porque todo lo que tengo ahí es para reciclar para Navidad. Todo tiene una función y va a tener una función. ¿Qué va a pasar con ese día de la gran limpieza? ¿Qué tengo en mente? Te cuento. Poder hacer una cultura con basura que nos quede de ese 15 de septiembre día mundial de la limpieza. Que digan los turistas hoy aquí hubo limpieza pero dejamos una huella de arte y limpieza. Estaba recordando las cosas tan curiosas que encuentro bajo el agua. Tú te imaginas la cantidad de locuras. Desde baterías que contaminan, teteros plásticos, pañales, bolsas plásticas que contaminan cantidades. Mata mucha vida. ¿Recuerdas una vez sacaste una ventana de un carro que yo la usé como un photocool? ¿Qué? Un inodoro a 150 metros de la orilla. ¿Qué hace un inodoro a 150 metros de la orilla? ¿Sabes? ¿Qué haría con el inodoro? Lo pintaría, lo pondría mil colores y luego sembraría una planta ahí y la pondría en el jardín. Pero fíjate que a eso hoy. Ahí no se me ocurre. A eso hoy. Yo saco o nosotros porque no soy yo. Eso es un combo de gente grande. Entonces nosotros sacamos y tú transformas. Esa es la meta de que tú de una parte sacas, recoges y yo transformo. Pero llevando a la comunidad y embelleciendo también la isla porque también he dejado un poquito de huella en la isla. ¡Gracias!